Música Bienvenidos al depósito quejumuroso Estoy aquí en Dead by Daylight con el señor Decoy Hola Decoy, te veo, te estoy viendo Bueno, pues aquí tenemos el sótano Vamos, vamos, vamos La primera en la frente, colega A ver, a ver, no veo a nadie de momento I'm very scared, Decoy I'm very... hace mucho tiempo que no jugamos Pero muchísimo Manqueamos, chicos, no os lo perdonáis Mira, tengo un motor Z aquí Yo estoy en el sótano ahora, buscando en el cofre Ah, vale, vale ¡Guau, guau! ¡La he cagado, la he cagado, la he cagado! ¿Está ahí? Sí, creo que sí Voy a sabotear un gancho ¿Y te va a llevar al este o qué? ¿A dónde me va a llevar? Al sótano, ¿no? ¿Estabas en el sótano? Estaba Vale, yo le rompo un gancho A ver si viene pa' aquí ¡Uf! Lo aturdido Aún lo tiene, ¿no? ¿Quién es a todo esto? Mayas El Mayas no, por favor Mayas no Vale, reparo un motor Vale, bien, bien Apenas para ir Andale, cagos Creo que lo he perdido Tengo unas cuatro habilidades buenas, tío Autocurarme La de romper O sea, ¡ay, va! ¿Dónde estás? Voy Pues estoy justo enfrente de un ganchito Muy rico Voy pasar Como a este no se le escucha Hasta que nada lo tiene en el culo Vale Como es, creo que lo he perdido ¡Pff! ¡A la mierda! Miradlo ¿Y se queda ahí mirando? ¿En serio? No, se ha ido, se ha ido Sí, sí, sí Os ha ido, pero no sé dónde Estoy viendo Vale, voy Voy, 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 voy Voy, voy, voy Voy, voy, voy ¿Cómo se la juega? ¡Vámonos! Let's go Let's go to the party ¿Te puedes curar? ¿Sí, no? Sí, tengo un botiquín Don't worry, my friend Vale, has salido de la casa Está yendo para el gancho Pues ya no estoy allí Vale, está en el gancho Ahora se lo rompo Está mirando para todos los lados Va para el pozo ese, ¿eh? Va para el pozo No me llega el botiquín Maravilloso Lol, yo te puedo curar ¿Dónde estás? Pues es ¡Hola! Voy a intentar romper el gancho Tío, se lo ha aturdido ¿Cómo lo he podido aturdir? Y me ha dado a la vez Impresionante ¿Se va? Está vigilando por ahí Parece que, no sé No se fíe que haya alguien por ahí O algo Estoy rompiendo el gancho Voy a tomar por culo el gancho Tiene otro aquí al lado No te preocupes Aguanta, decoy Aguanta Fue el segundo gancho Gancho que me mete Aguanta, aguanta No lloren por mí Ya estoy muerto Voy a llevármelo Vale, lo tengo, ¿eh? Lo tengo, lo tengo, lo tengo Corre, chuso ¿Has dado? Sí, sí, me ha dado Vale, no voy a alejarse Mi salvador Corre, chuso Ah, me ha dado Me ha dado Está... Vale, me va a coger, ¿eh? Vale, calor Contonéate, contonéate Muere tu culo, dale Contonéate No, no, me encuerga, me encuerga Estoy en una taquilla Allá al lado Vale, se va Está dando la vuelta por detrás mía Ahí sabe si se aleja Vale Porque desde aquí no tengo mucho Conto de visión Se va por tu derecha Está yéndose Lo veo, lo veo, lo veo A ver, alejate, 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 alejate Más, más, más Ahí está bien, vale ¿Qué hago? ¿Te curo rápido o qué? Te curo rápido, ¿eh? Sí, sí, te curo rápido ¿Te la vas a jugar? Me la juego Va a venir y nos va a reventar la boca A matar ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? No jodas Vete, vete corriendo, ¿eh? ¿Y tú qué? ¡Corre! ¡Corre! Y los otros no hacen una mierda Los hijos de puta Vale, vale, aguanta Vale, aguanta, aguanta, aguanta Se va, a ver, a ver, a ver Tranquilo, tranquilo, tranquilo Está por ahí, ¿eh? ¿Aún? ¿Está todavía por ahí? Voy a verlo, tío Voy a verlo Que sea lo que... ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos por la derecha! Por aquí, por aquí, ven, ven Sígame Corre, como si hubiera un mañana Le hago bodyblocks A la derecha ahora, ¿eh? A la derecha, sí Para de correr ¡Muérame! ¿Por aquí? ¡Ay, que viene! ¡No, que viene! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Casi, casi, casi! ¿Qué está subiendo al traje? ¡Oh, te veo por mí! ¡Ay! No jodas, va por ti La trampilla está aquí, la trampilla está aquí, ¿eh? ¿Ahí dónde? Eh... Delante de la casa En un palet que hay En un palet que hay Dentro de la casa Quiero... ¡Buah! ¡Hostia! Vale, me cure yo, ¿eh? Vale, me cure ¡Oh! Está en tres ¿Dónde está? Aquí lo tenemos ¿En la puerta? ¡Ah! ¡Me la ha liado, tío! ¡Me la ha liado todo guay! Tío, estoy muertísimo, tío ¿Te cojas? Ah, ¿no? Sí Sí, sí Sí, sí Sí, el juego es que se me coge ¡Ja, ja, ja! ¿Tiene gancho? Está muy chulo, pero hasta aquí Sí, joder, es que sí te gancho ¡Joder! Se reproducen por esporas los ganchos aquí, chaval A ver, lo veo, a ver, a ver Me voy a ir por la trampilla, tío Aprovechada, la aprovechada A ver esto, si abren la puerta Oye, por lo menos unos puntillos me he sacado Que lo he aturdido dos veces Y te he salvado a ti ¡Ahí va, pillado uno! A ver, pues ahora cuando lo pille Voy a romper este gancho A ver aquí qué hay Ya está abierta la trampilla Algo es algo Ahí te veo Miradlo, rebuscando Qué susto, coño, me he pegado Que se le ha pasado, se le ha pasado Mirad, ahí la tiene, ahí la tiene ¡Hasta luego! ¡Para tu cuerpo cerano! Los gyrinos nos han ayudado Bueno, los gyrinos reparamotores Y es bueno, eso sí Nosotros lo hemos entretenido Están vividas por el equipo ¿Otra? Pozo de asfixia La finca backminton ¡Eh! ¿Eres tú? Lo que soy yo El que sigue aquí Soy yo A ver, mira ahí hay un gancho Voy a romperlo Ah vale, este mapa Este mapa Qué hijo de puta Este mapa Mola Esa es la tipa, ¿no? Esa es la enfermera Sí, la enfermera Mira, aquí hay un botón Ah bueno, a eso sí le puede hacer la tranca fácil Está aquí, está aquí, está aquí ¿A dónde? ¡Hostia! ¡Guau! Aquí al lado A ver, le he roto un gancho de aquí Vale, les voy a ver para dónde tira Va para aquí, viene para aquí Está buscando un gancho Esto loca Tiene la cara como de Halloween Tiene una calabaza de Halloween ¿Sí? Sí, en la cabeza Joder, sí que se ha alejado para llevarlo a un gancho, ¿no? Estoy aquí yo al lado Vale Se va ¿Dónde está? ¿Está campeando? Voy, voy, voy ¿Vas tú? Pues tírale, amigo ¿Vas a morir? Como se va a dejar morir Y se ha sido el primer gancho ¿Tiene algún totem o algo Que me está jodiendo en reparación? No lo sé, no lo sé Bueno, tampoco sé cómo van las habilidades de totem Profesionales del medio, ¿sabes? De aquí al competitivo Se da un vistazo a los totem Si te encuentras alguno Debe estar encendido con velas Vale, vale, vale De todas maneras estoy aquí al lado de él, ¿eh? ¿Estás al lado del pavo que está acordeo? Sí, sí Ahí va, no, se ha muerto ya Ahí estoy al lado del tipo este Ah, he intentado salir, no antes Sí, antes sí Ahora voy a romper el gancho este Vine para acá ¿Ha ido por ti? No ¿Por quién ha ido? Se ha alejado, estaba viniendo hacia mí y se ha alejado Aquí, aquí donde estoy yo se ha venido Le han jodido el totem Se va, ¿eh? ¿Te ha visto? Se va, vale Voy a romperle esto La estoy viendo, está en mi motor Hostia, preza, tiene una clavada ¿Ha visto? Vale, yo estoy rompiendo otro lanchete Me la aspiro de aquí Me la aspiro de aquí Ya le he roto, ya ahí tiene tres ganchos rotos Guay, guay Voy allí, allí no tenía gancho, ¿verdad? Voy allí Está jodiendo los motores, está haciendo ronda de joder motores Vale, vale Pues yo le voy a joder ganchos Vale, allí tengo otro Estoy con el otro Jake ¿Te ha visto? No Con mí no No la veo tampoco Ahora ya la estoy viendo yo Bueno, lo que pasa es que este gancho está por donde hay un motor ¿Cuántas veces puede joder un motor? No lo sé, es que eso es nuevo, ¿no? O sea, tú o ella Ella Ah, no lo sé La verdad que no tengo ni idea ¿Se pira? Creo que se ha pirado No, pero la sigo escuchando Está por aquí, por la casa Está por los troncos Voy a romper este gancho A ver si yo no sé aquí Ah, me ha visto, qué cabrona Vale, pues rompo el gancho Y voy a por este ¿Lo ha sido de ella? Creo que sí Vale Sí, me ha dejado en paz Maravilloso ¿Dónde está? Parece no ser muy allá, ¿eh? No, no Está por el motor Está tocando Lo rompiendo Lo de eso A ver dónde va No, no, muy buena Vale, voy a romper este gancho O sea, este gancho Si te vas de por el sótano Seguramente Te salves, ¿eh? Nada, lo tengo al lado Pero no sé dónde Nada, me ha visto Qué cabrón Estaba escondido Me ha visto Estaba escondido y me ha visto Estaba escondido y me ha visto Buah, que va Imposible Creo que vuelve Sí, vuelve Vuelve Está campeando Corre, corre Corre Creo que me ha visto Maravilloso Voy a romperle el gancho Buah Azúcar ha ido No, ni te molestes Va, ya va para allá, ¿eh? Te va a dar Mierda Tiene el totem otra vez activo O tiene el totem o algo así Ah, puta Me cago en Dios A ver si va a salvarte el tío este Nah, este tío, ¿para qué? Ah, pues esto Como me lleve al... Ah, como tiene otro gancho allí Me cago en el totem No, tío, no está haciendo nada No, está agachado El tío está ahí agazapao No está ni reparando Ni nada Ah, me enganche A ver si tengo su último gol Tiene mi razón, ¿verdad? Se dio la polla, ¿eh? Yo por si acaso voy a intentar sobrevivir No me cago en Dios No me cago en Dios Pues va, se que no Llegamos que jugárnosla Porque el otro Está acercándose, pero vamos Y la otra está cerquita Bueno, ahora mismo no la escucho Pero hasta hace un momento la estaba escuchando Ya no llegas campeón Pues sí No, no, yo no Lo que llegue Por si acaso No llega ni a mí Porque va de poco en poco Está pisando guau Sí, sí Cuidao que derrapa Corre Ojalá muera El karma te lo pagará Puto Qué lamentable Es que hace tanto el mojudo, tío Lamentable espectáculo Oh, muere Los Guinness no nos ayudan No? No nos ayudan No, esta parte Un ramillete de la luna nueva Sacrificado Are you listening? Damn Uh Yeah Uh ¡Gracias!